Cierta calza de atero que no comunica nada Ondas de radio en el pelo que no sintoniza la banda Y así se quedó y así no besó Sus manos son dos enchufes que no transmiten las cargas El corazón de atero para proteger su alma Y así nos llamó Y así nos besó Extraño método de amar Extraña forma de escapar de mí a de mí Y así nos vemos en el video Y así nos vemos en el video Y así nos vemos en el video Y bebe unas copas antes de irse a la cama. Y así nos llamó, no, no, no. Y así nos llamó. Extraño un método de amar. Oh, extraña forma de escapar de mí. Extraño un método de amar. Oh, extraña forma de escapar de mí a de mí. Oh, la, 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 la. De mí. Oh, de mí. De mí, de mí, de mí. De mí, de mí.